Muy buenas a todo el mundo, otra vez por este canal y hoy os traigo un vídeo de unos productos recibidos gracias a Magic Cost y se trata de una nueva firma llegada recientemente a España y es la firma Organic Shop que tienen estos productos tan chulísimos de aquí, así que si queréis, quedaros que empezamos ya Bueno pues Organic Shop es una firma rusa que ha llegado por lo visto para quedarse en España de manos de Magic Cost, ya sabéis que es una página que ya también os he hablado muchísimas veces de ellos, bueno pues esta lo tienen en exclusiva, creo que lo tienen en exclusiva y bueno se trata de una firma completamente natural y ecológica y tiene muy buena pinta Se basa más o menos pues en el que el cuerpo pues obtenga una armonía y tal pues supongo que con la fragancia que tiene cada uno de sus productos a mí me hace gracia porque bueno os voy a leer textualmente lo que pone y pone que sentirá una comodidad increíble, sensual, armonía del cuerpo y alma con nuestros nuevos productos ecológicos y cosmética natural realmente bueno es que tienen unos valores increíbles de todas formas ahora os enseñaré cada uno de los productos que yo tengo bueno son unos productos hechos pues sencillamente pues con una combinación de ingredientes naturales no tienen parabenos, sin aceite, tampoco tiene aceites minerales, tampoco tiene polistileno o sea que bueno completamente ecológico puro y puro bueno gracias a Magic Cost pues estoy conectando estos productos que la verdad que están súper bien tienen unos olores increíbles y yo tengo tres, uno de cada, creo que uno de cada línea tengo un body mousse, un producto de mousse, tengo uno de body scrub y el otro que tengo aquí tan grande es un body sculpting, así que bueno hay varias modalidades de estos productos de todas formas os voy a dejar el enlace aquí abajito para que vayáis directamente a los productos y podáis leer su composición bien porque yo, ¿sabéis qué me pasa? que no veo un pimiento entonces no os puedo leer pues lo que viene aquí atrás bueno esta es la que yo tengo de organic, esta es de frambuesa y leche o fresa y leche es una mousse, os voy a enseñar más o menos la textura que tiene no sé si la vais a poder ver, es esta de aquí bueno es como si fuese yogur, yo cogería una cuchara ahora mismo y me lo comería en sus indicaciones pone que hay que aplicarlo con la piel seca y da masaje pero es que después queda un olor tan sumamente increíble, relajante, apoteósico, orgásmico como lo queráis llamar, que es increíble el otro producto es mi favorito porque bueno es un esfoliante, este es de la línea Body Scrub, bueno es esfoliante es de papaya y esto de verdad sí que es para comérselo bueno os enseño también más o menos como es el producto en sí es así naranjita como la papaya, exactamente igual y es que huele a papaya, es que no huele a otra cosa, huele y está hecho con papaya y azúcar para el tema del esfoliante y esto en la ducha es Dios, es una bendición, es algo caído del cielo de verdad, bueno me encanta y sobre todo lo que más me gusta es que sean productos completamente ecológicos que yo estoy últimamente con los productos ecológicos Multikismiki y me gusta que sea ecológico en cada uno de los tarritos pone el tanto por ciento de productos naturales que lleva este lleva el 99,54 de productos naturales y la mousse que os he enseñado antes tiene un 99% de productos naturales o sea que es algo de verdad fantástico y sus olores me enamoran y el tercer producto que tengo yo es este de Body Sculping y es un remodelador corporal o sea algo que yo no lo he escuchado en mi puñeta de la vida con perdón de la expresión bueno este arroz me parece precioso y voy a intentar leeros un poquillo lo que pone aquí y pone que es una pasta de... bueno para la remodelación corporal y bueno lleva aceite de oliva orgánico arcilla natural, extracto de menta orgánica y bueno esto es una auténtica pasada esto huele, esto ya a cucharadas limpia bueno el bote me parece súper mono y bueno es... huele a lo que os he comentado básicamente tiene esta textura de aquí y se aconseja pues eso aplicar el producto en la piel seca completamente y masajear en la zona es como una especie como de mascarilla corporal un algo así me parece de verdad algo sorprendente y tengo unas ganas de ponérmelo otra vez porque la utilicé nada más que me llevo la he utilizado solamente una vez y me creo tan... tan sensación súper agradable confortable y de mal en la piel que es increíble lo que pasa es que como sabéis no me gusta tener 20.000 productos abiertos y bueno pero vamos me gusta mogollón así que estoy encantada encantadísima con la firma de Organic Shop os he dicho que es una firma rusa completamente natural ecológica casi al 100% porque los productos vienen o sea el tanto por ciento viene aquí en la tapa del producto y un 99% o sea que de productos naturales me encanta así que bueno os dejaré en la cajita de información toda la información sobre estos productos el enlace directo a la página de Magic Shop donde podéis ver los productos precios y demás y nada que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que le deis al like que me encanta que le dais al dedito para arriba porque me hace más feliz aún todavía y que os quiero muchísimo y que os mando un besazo requete grandísimo que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!